Más de 25.000 empresas y 100.000 autónomos cerraron en España el año pasado. Pero, ¿ferrovial se va de España? ¡Qué putada, no? ¡Qué inesperado! ¿Quieres entender por qué ferrovial y cientos de empresas se van a diario de España? Si es así, deja un me gusta para que esta información llegue a más gente y nos dejemos de cuentos falsos de patriotas. Ferrovial actualmente es un gigante. Un gigante que ha ido creciendo en parte también por las subvenciones públicas que se le han ido asignando. Y esto parece que indigna a muchos. Y simplemente por esto parece que hay que obligar a las empresas que se queden sí o sí en el país. Es decir, te doy una subvención a tu empresa y por debajo parece existir un contrato no firmado donde si aceptas esto, aceptas también a que te sangre a impuestos para siempre sin que puedas hacer nada. No parece muy justo, ¿no? Pero volvamos a la realidad. Esto no va de patriotas o no patriotas, esto va de empresarios. Un empresario, por definición, lo que busca es maximizar sus ganancias y para ello tiene dos opciones básicas. Aumentar los beneficios o disminuir las pérdidas. Meteremos los impuestos en esto que llamamos pérdidas. Parece entonces bastante claro que con un buen movimiento fiscal podemos tener una mejor situación económica para nuestra empresa. Y aquí es donde está el debate. ¿Debemos hacerlo o no? Mi respuesta es clara, sí. Los empresarios deben preocuparse en generar riqueza, generar puestos de trabajo y ser el motor económico que necesita un país. Y el gobierno, esas mentes pensantes que nos dirigen deben hacer que estas empresas estén interesadas en ubicarse en el país, ofreciendo buenas condiciones fiscales que puedan atraer a las propias empresas nacionales a quedarse como también a las internacionales a venir. Se habla mucho últimamente de ferrovial, pero muchos empresarios están valorando actualmente irse o simplemente ya se han ido en busca de mejores condiciones a otros países. ¿Te parece mal que cualquier empresa busque aumentar sus beneficios? Si fueses empresario, ¿qué harías? ¿Te quedarías en un país que te sangra impuestos y te lo pone todo muy complicado? ¿Emprenderías en un país que tiene inseguridad jurídica y que puede cambiar las normas cuando quiera? Quizás deberíamos replantearnos que si a día de hoy, día tras día, vemos que la gente que más dinero genera en el país deciden irse, ya sean youtubers, streamers, autónomos o empresas de primer nivel, quizá es que algo como país estamos haciendo mal. ¿Por qué empresas internacionales montan sedes en nuestro país actualmente? ¿Es porque a nivel fiscal España es un país muy atractivo? No, es porque somos mano de obra barata. Nos estamos convirtiendo día tras día en un país de segunda. Las mayores potencias de Europa y del mundo nos ven cada vez más parecido con países de obra barata como Bulgaria, Rumanía, Lituania o Letonia. Culpar a autónomos y empresarios de no quedarse en un país donde las condiciones no son buenas y ven perder día tras día su dinero y usarse parte de él en cosas como corrupción quema y quema mucho. La gente no trabaja para costear titos bernis ni casos similares y dejémonos de la falsa demagogia de que irse del país no es ser patriota, es egoísta y que lo hacemos para no tener que aportar o construir carreteras y hospitales. Los impuestos son necesarios, pero hay que buscar un equilibrio para que país y empresarios puedan salir beneficiados. Si no, la solución es fácil, buscar otro país que sí que esté interesado en estos acuerdos. Si te ha parecido interesante este vídeo, te invito a que te suscribas y actives la campanita para más. Y por supuesto, gracias por tu visita y nos vemos en la próxima. En este vídeo tienes la oportunidad exclusiva de ganar tu propia identidad digital en formato NFT y valorado en al menos 15 dólares. Únicamente debes poner en este vídeo un comentario con algo así como Gracias por el vídeo, participo y mi wallet es esta. Con esto, entrarás en el sorteo. ¡Gracias!